Hola fanáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez volvemos con las predicciones, hoy día vamos a hablar sobre las jóvenes promesas En este video nos vamos a enfocar en jugadores sub-23, algunos tienen 24 años pero entran en la categoría de jugadores prometedores para el FIFA 21 Vamos a hablar de sus cartas para el próximo FIFA en comparación de la carta actual con la siguiente Y además en todas las cartas vamos a hablar sobre el potencial, explicando esto para la gente que no ha visto los videos anteriores En los videos anteriores se ha visto en algunos jugadores nomás el potencial, ahora vamos a nombrar a los jugadores más prometedores para el siguiente FIFA Cabe recalcar que obviamente no van a estar todos, hay grandes ausencias que ustedes pueden decir, ah como no nombraste a este Intenté nombrar a los que yo creo que van a tener más potencial para el siguiente FIFA, aunque se me pudo haber escapado uno que otro Si es que llegase a ser así, déjamelo en los comentarios para saber a cual otra joven promesa ustedes hubieran añadido, con que media y con cual potencial para el modo carrera Sin nada más que decir, vamos allá En la portería tenemos al portero de 24 años, Brian Cortés Es un buen jugador, ya hablé en el video de Colo-Colo, es titular en Colo-Colo Quizás todavía no está a nivel de ser el titular de la selección chilena, pero es un muy buen portero Ya hablando del potencial, tenemos un potencial de 82, claramente el futuro arquero de la selección chilena Pero tenemos otras opciones en portería, como es Jerko Urra, el jugador de 22 años 23 perdón, está haciendo las cosas muy bien en Guachipato, ya es titular, luego de salida de Lampa, está haciendo las cosas muy bien Se está viniendo el puesto con Castellón, los dos muy buenos porteros Urra ya ha sido llamado a la selección chilena, ha sumado muy pocos minutos la verdad con Rueda Pero ha estado presente en las nóminas Y el tema del potencial, yo lo puse en potencial de 78 Es un buen portero, pero creo que Brian Cortés está un poco por encima Y nombrando al último portero, tenemos a Zacarías López El portero de la selección, va a ser su primera aparición en el FIFA Creo que apareció en el FA15 cuando estaba en San Marcos de Arica, en el FA15, 16 Uno de los dos apareció, tuve una carta como de 52, por eso no lo quiso poner acá en comparación Es un portero que tiene 69 de media Y intenté, obviamente como no aparece en el FIFA, basarme un poco en lo que lo he visto jugar Comparándolo con otros alqueros, es un muy buen portero La foto está poco actualizada, fue la única buena que encontré para él Hay que tener unos 17 años en la foto, ya han pasado varios años desde esa Y como potencial le puse 79, un poco más de Jerko Urra Pero aparece después porque su media es un poco inferior Ya viendo los jugadores, tenemos a Cortés con 74 Jerko Urra con 70 y Zacarías López con 69 Ya pasando a la defensa tenemos a Sebastián Vegas, el defensor Nuevo fichaje de Monterrey, te puedes jugar como central, como te puedes jugar como por la banda izquierda Es un muy buen jugador, los 75 de media se lo merecen Si uno juega en el FIFA 20 con las colecciones de media que ha tenido, tiene 74 Yo creo que puede tener 75 o hasta 76 de media sin problema, uno de los mejores jugadores Ya lo mencioné en el video de la selección, igual hay varios jugadores que fueron mencionados en videos anteriores Pero obviamente porque son los mejores o los que van a tener más potencial, por eso lo puse Y obviamente el potencial de 83 puede tener hasta más De hecho en el FIFA 20 obviamente con el potencial dinámico que significa que si tú lo haces jugar siempre titular Sube más de media además si lo entrenas Yo tuve modo carrera y lo compré a él en la primera temporada Lo hice jugar siempre, partí como equipo como de tercera división de la liga inglesa Me llegó hasta 88 de media junto a Kusevic, los dos centrales rinden muy bien Tienen un potencial muy alto, dinámico obviamente, un potencial estándar Que juegue, que no juegue tanto, sea titular frecuente Llegaría a 83 en el FIFA 20 en 81, obviamente dinámico sube más Esto corre para todos los jugadores, no solo para algunos Pasando al siguiente tenemos a Kusevic, el cual ya hable del video en Católica Es 75 de media y creo que está bien, es uno de los mejores centrales de la liga chilena Ya se lo están pidiendo en Brasil, también algunos clubes de la liga mexicana lo quieren Yo creo que lo más probable es que se va a terminar yendo a Gremios, el club donde más está sonando Potencial al igual que Vegas le pongo 83 No hay mucho más que Ññeñe, ya hablé del video de Católica Pasando al siguiente tenemos a Nicolás Ramírez, el central Formado en la Universidad de Chile, ahora jugando en Guachivata, está haciendo las cosas muy bien Yo creo que los 73 de media se lo merece sin problema Subiéndole 5 puntos de media, lo subí en todas las estadísticas obviamente Es un muy buen jugador y un posible central ya para la selección chilena Jugando con Maripano Medell, está jugando muy bien Yo creo que pronto puede ser titular en la selección chilena Con 83 de potencial, yo creo que está muy bien el potencial para él Es un muy buen jugador, muy prometedor Y pegar un equipo que con el parto detrás, como un equipo de segunda o tercera división De alguna liga de Europa, te sirve muy bien para jugar Se basando al siguiente tenemos a Béjar, el cual lateral izquierdo de Colocolo Hizo las cosas bien, no es un futuro indiscutible Pero yo creo que los 71 de media se lo merece 67 lo encontraba muy poco para él Y el tema del potencial le pongo 1.77 Yo creo que es un muy buen potencial para un jugador de 24 años Ya pasando al siguiente jugador tenemos a Rebolledo El cual yo le subo de media por la sencilla razón de que Él está jugando a un nivel mucho más alto que Mañasco Y Mañasco tenía 72 de media alfa, hay que subirlo de media A 71 por lo menos Es un muy buen lateral, te puede jugar por derecha o por izquierda El capitán de la sub-23 de Chile en los preolímpicos Ha hecho las cosas muy bien No hay nada más que agregar Y el tema del potencial 76 Yo le pondría un poco más pero pensando que en el FIFA 20 tiene tan solo 72 de potencial No creo que le suban tanto en el FIFA Acuérdense que estas son predicciones No lo que yo quiero para los jugadores Esto es lo que yo creo que van a tener en el próximo FIFA 21 Ya pasando al siguiente tenemos a Tomás Galdámez El jugador lo está haciendo muy bien en Unión Española Es un central muy bueno Hermano de Pablo Galdámez Está haciendo las cosas muy bien en Unión Española Y eso lo están peleando los grandes de la Liga Chilena Y como potencial yo creo que 82 está muy bien para él El siguiente jugador es Nicolás Díaz El cual lo subo 6 puntos de media Subiéndole de 62 a 68 Es un muy buen central Se puede desempeñar por ambas bandas sin problemas Puede jugar por la banda derecha como por la banda izquierda Como central Es un muy buen jugador Muy completo Y los 6 puntos de media subido se los merece Y el tema del potencial yo lo subo hasta 11 puntos Llegando de 68 a 79 Un muy buen central Ahí se ve lo subí todas las estadísticas En el potencial obviamente Es un muy buen jugador Que yo creo que este potencial si se lo merece Y ya pasando a los últimos jugadores Tenemos a Sebastián Cabrera El cual ha hecho las cosas bien en Coquimbo Coquimbo llegó hasta puestos de Sudamericana Por eso le doy esta subida Y a Coquimbo debería subir todos sus jugadores Ha hecho las cosas muy bien Yo creo que los 68 de media se los merece Y el tema del potencial Subiéndole 10 puntos hasta 78 Un muy buen jugador Un muy buen lateral Y el futuro lateral por la banda izquierda de la selección chilena Ya resumiendo todas las defensas Tenemos a Vega, Kusevich, Ramírez, Béjar Rebolledo, Galdames, Díaz Y Cabrera Intenté poner 4 centrales 2 lateral derecho y 2 lateral izquierdo Aunque puse a Díaz Que lo puse como a lateral derecho Intenté poner todos los jugadores O sea lo puse en la carta como defensa central Pero lo puse como si fuera lateral derecho Solo tengo a Rebolledo No encontré otro lateral derecho tan prometedor Pensé en meter a Torrealba Pero no el lateral derecho de O'Higgins Pero pensaba que era mejor meter a Nicolás Díaz Que tiene un poco más de potencial Ya pasando al mediocampo Tenemos a nombrado en el video de Universidad de Chile Pablo Oranguiz El cual se merece esta subida de media No tuvo carta en FIFA 20 A pesar de que si se le dio un juego Esta unión española Después en Universidad de Chile Es un muy buen jugador Que yo creo que la subida de media se la merece Y pasando con 84 de potencial El jugador que le puse más potencial De todo el juego Y que yo creo que va a ser chileno con más potencial Es un mediocampo muy proyectable Que ha hecho las cosas muy bien a la Universidad de Chile Pasando al siguiente jugador Tenemos a Pablo Galdámez Yo creo que se merece la medida El jugador que no se ha nombrado mucho para la selección Desde que se fue a Vélez Arfield Ha hecho las cosas muy bien De hecho en el juego con el FIFA 20 Te parece que con 72 de media ya ha subido Yo creo que va a tener 73 O hasta 74 sin problema Y el tema del potencial que se me escapó Lo vieron un poco Yo le pongo 81 de potencial Es un muy buen jugador Que yo creo que ya puede ir sumando minutos Con la selección chilena Porque es un muy buen jugador Te puede jugar más defensivo Y también te puede jugar por la banda derecha No como un extremo puro arriba Pero si te puede cargar mucho por la banda derecha Ya va a ser el siguiente jugador Tenemos a Gabriel Suazo El cual si se merece esta subida de media Estoy haciendo las cosas muy bien en Coloco Lo puede jugar cargados a la izquierda Como lateral izquierdo Y como mediocampista de defensivo Es un muy buen jugador Y el tema del potencial Yo le pongo 82 de potencial Le subiendo 9 puntos de media Yo creo que va a llegar a este potencial sin problema Obviamente potencial de dinámicos Este podría llegar hasta más Es un muy buen jugador Que yo creo que ya va a ser su potencial Para el FIFA 21 Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Tomás Alarcón El cual yo le subí 7 puntos de media Es un muy buen mediocampista Un mediocampista muy subvalorado En el tema del FIFA Tiene tan solo 20 años Yo creo que es uno de los mejores mediocampistas de corte El mejor pivote de toda la liga chilena O uno de los mejores Igual hay varios buenos en esta posición Como Agüed, Saavedra, César Fuentes Son jugadores muy buenos Tomás Alarcón es un muy buen jugador Yo creo que está fácilmente entre los mejores de la liga Con esos 72 de media Yo creo que se los merece sin problema Es un muy buen jugador Muy prometedor Al cual yo le puse 83 de potencial Es claramente el mejor mediocampista De los defensivos Sin contar a Pablo Aránguiz Que es más un media punta Un mediocampista ofensivo De la liga chilena Uno de los mejores Y uno de los mejores Que ya pronto yo creo que va a empezar a subir minutos Con la selección adulta Porque es un muy buen jugador Ya pasando al siguiente Temos a Saavedra También un buen mediocampista Es un poco más ofensivo Que Tomás Alarcón No es un mediocampista de corte Como tal Es un muy buen jugador Le subo 5 puntos de media Porque es titular en Católica Y creo que se merece Esa 71 de media Y el tema potencial Poniéndole 81 Es un muy buen jugador Hace 21 años Es un jugador muy proyectable Que también poco a poco Ve sumando minutos Con la selección adulta Pasando con el siguiente jugador Tenemos a Carlos Lobos Él es un muy buen mediocampista Tiene 23 años Es un jugador igual Muy proyectable No se ha hablado mucho de él Tuvo un muy buen paso por Católica Ahora está de préstamo en Everton Durante dos años O sea Everton tiene el pase El 40% del pase Si no me equivoco Pero la Católica Lo ha seguido durante dos temporadas Tiene contrato por Everton Durante dos temporadas Después puede volver a Católica O quedarse en Everton Él decide El pase está dividido Entre los dos Es un muy buen jugador Muy proyectable Yo lo que más le subí Fue el tiro Porque en Católica Acostumbrado a hacer goles Fue el área Un jugador que hacía unos muy buenos goles Fuera del área A veces llegaba a salvar a Católica Y el tema del potencial Yo le pongo 79 Es un muy buen jugador Muy proyectable No le pongo más Como los otros jugadores Por la simple razón De que ya tiene 23 años 24 creo No estoy seguro Yo creo que No le van a poner tanto Por esa razón Aunque igual 79 de media Para un jugador de 70 No está nada mal Hay que pensar que también En la liga chilena No le ponen tanto potencial A los jugadores Como lo hacen en Europa Ahora sí Pasando con el siguiente Tenemos a Galani El cual fue hablado En el video de Universidad de Chile Yo le subo estos 4 puntos de media Hice las cosas bien en Coquimbo Y cuando llegó a Universidad de Chile Esto es una cosa muy bien Un muy buen jugador El cual ha ayudado mucho No solo en el medio campo Universidad de Chile A la vuelta de este nuevo campeonato nacional Yo creo que va a hacer las cosas muy bien Y el tema del potencial Yo le sumo 10 puntos Subiéndole hasta 80 de media No hay mucho más que agregar De él hable harto En el video de Universidad de Chile Así que vayan a verlo Todos esos videos están disponibles en mi canal Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Marcos Collado El jugador de Antofagasta Es un muy buen jugador Si no me equivoco Tiene 66 de media En el falla Si lo ocupas Y un potencial de como 74 75 Yo creo que se merecía un poco más Así que le puse 79 Entonces una de las cosas Muy bien jugando bien En el En el preolímpico Sub-23 Cuando se jugó a inicio de año Es un muy buen jugador No tengo mucho más que agregar No lo he visto tanto Pero todos dicen que es muy buen jugador Lo poco que lo he visto Ha hecho las cosas muy bien Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Camilo Moviar El cual igual yo hablé harto en el video De una de las ciudades de Chile Es un muy buen mediocampista Yo creo que tenga 71 Es algo absurdo Él se merece por lo menos Por lo menos Así 66 de media Le puse 68 Porque ha hecho las cosas bien En la Universidad de Chile Esta temporada Y el tema del potencial Yo le pongo a 79 Yo creo que se lo merece sin problema Ya hablando del mediocampo Tenemos Aranguis Galdame Suazo Alarcón Saavedra Lobos Galani Koyao Y Moya Los 9 mediocampistas Que mencioné en este video No quise dejar afuera muchos Pero igual dejé afuera A varios mediocampistas Que pudieron haber estado acá No No pude meter a más directamente Porque ven No hay más espacio en la pantalla Puedo ir a chicar a las cartas Y todo Pero si no alargaría mucho el video Todos los jugadores Que yo ya no nombré Y ustedes creen que merecen estar acá Déjenmelo en los comentarios Con la media que ustedes creen Que van a tener Y con el potencial Que podrían tener Para el siguiente FIFA Ya pasando a la delantea Partimos con el extremo derecho Marcos Volado El cual yo creo que se merece Fácilmente los 74 Una media Quizás podría tener hasta 75 Pero no creo que Se los ponga Creo que lo va a mantener Como esos jugadores de plata Que te sirven bien como revulsivo O que si te tocas sus platas Cuando inicias Es un muy buen jugador Que te va a ayudar mucho Ver las bandas con ese ritmo Con ese regate ya aceptable Es un muy buen jugador Que vale Si tenés un jugador de plata En el último intento Va a servirte mucho Pero ya hablando Lo principal Que es el modo carrera En este video El tema del potencial Yo le pondría Hasta 82 de potencial Es un muy buen jugador Que por la banda derecha Te recorre todo También te puede jugar Como un mediocampista Un poco más libre Ya pasando Decidente jugarte Más a César Mundial El cual ya hablé Harto en el video de Católica El subo 5 puntos Estas son las cosas Muy bien Te va a jugar Por la banda izquierda Por la banda derecha Como un media punta Como un creador de juego Es un muy buen jugador Donde le ponen Rinde sin problema Muchos le critican Por ser un jugador Con poco físico Y todo Pero es un regateador Te corre muy bien Por las bandas Es un muy buen jugador El tema del potencial Yo le pongo 81 Quizás yo le pongo O sea por mi Yo le pondría más potencial Igual que a muchos jugadores Pero yo creo que el FIFA Yo creo que la ponen Hasta 81 Aunque el potencial dinámico Igual en un modo carrera Lo usé Me llega hasta 86 Hasta 87 Si juega todos los partidos De hecho es un modo carrera Como en tercera división inglesa Con puros poderes chilenos Y todos llegan A mucho más potencial Del que dicen En el FIFA En las páginas Normalmente que ven el potencial Siempre no llegan tanto Pero si son titulares frecuentemente Y uno los entrena Te pueden llegar hasta 90 de media Sin problema Como todo juego en jugador Ya pasando el siguiente jugador Tenemos a Dávila Otro jugador un poco olvidado El que no se está mencionando tanto Desde que se fue de Huachipato Desde que se fue a la Liga Mexicana Bueno La Liga Mexicana No se sigue mucho De Chile Solo porque hay muchos jugadores chilenos allá Es un muy buen delantero Yo creo que se merece esta subida de media El número 7 de Pachuca Está haciendo las cosas bien No es un titular indiscutible Pero suma varios minutos A sus 21 años Y el tema del potencial Yo le pongo 79 Es un muy buen jugador Un jugador rápido Regateador Es lo que más destaca de su carta Un jugador con 86 de regate Más adelante Muy buen jugador Para los modos carreras Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Caballeri El cual está haciendo las cosas muy bien En Curicó unido Estuvo a punto de llegar a Colo Colo Por los pelos no llegó Ahora está siendo muy sonado Lo están siguiendo mucho Pero le llega a Argentina Y desde la Liga Mexicana Obviamente como a todas Joven promesa chilena Ya viendo el tema del potencial Yo le pongo 89 Un muy buen extremo por derecha Que también te puede jugar Como un media punta A un delantero centro Ya pasando al siguiente Tenemos a Lobos También mencionó el video De Universidad de Chile Yo creo que 68 de media Está bien para él Te puede jugar por la Liga Mexicana Te puede jugar como delantero centro Una buena subida de media para él Y el tema del potencial Yo le pongo 81 Porque es un jugador Muy proyectable Es muy bueno Llegó hace un año Desde la Calera Y ha hecho las cosas bien En la Universidad de Chile Lo poco que ha jugado Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Iván Modales También nombrado En el video de Colo Colo Yo creo que 68 de media Está para él Pero ya hablando Del tema del potencial Yo creo que 79 de media Es un buen potencial para él Ya pasando al siguiente jugador Tenemos a Nicolás Guerrón Buen delantero centro La subida de media Se la merece A pesar de que todavía No tiene toda la confianza Del hincha azul Todavía no es titular En todos los partidos Lo poco que ha jugado Lo ha hecho bien Según lo que yo crea Muy criticado también Hay que pensar que es un joven jugador Y el tema del potencial Yo le pongo 79 Yo creo que se la merece Sin problema Ya pasando al siguiente jugador Y al último que vamos a mencionar Tenemos a Diego Valencia El delantero centro De Universidad Católica Yo creo que va a tener 66 de media Sin problema Es un muy buen jugador Le falta un poco Va a tener un poco más de media Igual podría ser Que le pongan más media Que Nicolás Guerra Por el simple hecho Que ahora va a ser jugador socio De EA4 Va a ser jugar socio del FIFA Quizás le pongan más potencial Y más media Pero yo me voy a basar En lo que creo que van a hacer Espero que esto no influya Porque igual O sea Pueden jugar chileno Mejor que le suban la media Del potencial Pero igual va a tener un poco realismo No creo que sea así La verdad El tema del potencial Yo le pongo 78 Es un muy buen jugador Que puede llegar a ser Un delantero Una de las opciones Para ruedas En la selección chilena Más adelante Lo poco que juega en Católica Lo ha hecho bien Ya resumiendo Tenemos a Volados Munder Dávila Lobos Caballeri Morales Guerra Y Valencia Sigan que estoy viendo Por allá Es que ahí tengo El computador Creo que se alcanza Se van un poco A la punta de la cámara Si no No importa Si se fijan En algunos jugadores Con el escudo de Chile Y otros con los de sus clubes Los que tienen El escudo de los clubes Es porque directamente Tomé las cartas Que ya tenía hechas Y las puse Y los que no Es que le puse cartas nuevas Directamente Con el escudo de Chile ¿Qué les parecen mis medias? ¿Creen que los potenciales Están bien? ¿Creen que las medias Sí son las que se merecen? ¿Les cambié de media A algún jugador? Todo eso Déjenmelo en los comentarios También No se ha dicho nada Así que La liga chilena Va a aparecer En el FIFA 21 Eso sí Si es que no llegase a aparecer Que debe ser lo más probable Todavía no confirman nada Así que No hay que cruzarse de brazos Y ponerse a batería Todavía Porque No hay oficializado nada Aunque es muy probable Que saque la liga chilena Los jugadores clasificados O sea De libertadores Como son Colo Colo y Católica O los jugadores Que están en Sudamericana Como son Palestino No me acuerdo cuál otro más Que clasificó Haya No de las fases previas Sino que pasó Las fases de Copa Libertadores O Copa Sudamericana Van a estar en el FIFA Y van a poder ocuparse En modo carrera En la parte de Comebol No van a estar las ligas No van a poder ocupar A Católica O ningún equipo De la liga chilena Pero si puedes comprar A los jugadores Para jugar No sé Algún equipo De segunda división inglesa Un equipo Que pelea el descenso Para llevarlo arriba Puedes llevarte A estos jugadores chilenos Que están en la Que clasificaron En la Copa Libertadores Si es que no llegas A estar en la liga chilena Sin nada más que decir Recuerden dejar un me gusta Si es que les gustó el video Y suscribirse para ver más Esto es Desde la Banca Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!